Bueno, buenos días compañeros y compañeras que se vienen sumando. Vamos a esperar unos minutos más para dar tiempo a que se conecten la mayor cantidad de participantes. Algunos de ustedes creo que estuvieron participando en presentaciones, en sus ponencias. Por ahí iría a Priscila, creo, y alguien más. Le volvemos a... Hola, ¿cómo andan todos y todas? Le colocamos allí en el chat el pad que utilizamos ayer, en caso que algunos que nos encontremos hoy aquí no hayan estado ayer participando, allí se pueden registrar, anotar, y después lo vamos a ir utilizando también durante la jornada de hoy. Ahí está en el chat, ahí está. Ah, lo vas a mostrar. Perfecto. Ok, voy a pasar a presentar nuevamente el Jamboard para hacer una recapitulación de lo que estuvimos realizando el día de ayer. Y bueno, pues también por sí tenemos compañeras y compañeros de nuevo ingreso, pues que también se pongan, digámoslo así, al día, ¿no? Si recuerdan, pues el día de ayer tuvimos el trabajo en este espacio que es un Jamboard con la intención, pues justamente de ir creando, participando colaborativamente en la concepción de una estrategia, de una metodología, que es llevar a cabo o implementar un laboratorio de ciencia abierta en nuestras instituciones con la intención de que a partir de este espacio de laboratorio, de co-creación, de prototipado, una pregunta, si estamos grabando ya, sí, sí, sí. Ok, y en estos espacios desde nuestras instituciones se empiecen a construir políticas públicas, políticas institucionales en el marco de nuestra institución para llevar a cabo o implementar una política de ciencia abierta. Y por política de ciencia abierta, entender a este gran ecosistema de ciencia abierta o empezar a integrar elementos de la ciencia abierta. De hecho, hoy en la conferencia magistral, tanto Carolina como Pablo, pues hablaban de esto, ¿no? De que estamos un poco, ay, se me fue el término, este, como quitándole peso al término, este, difuminando, ahorita me recuerdo del tema, ¿no? Este, del concepto que ellos, diluyendo la palabra, diluyendo un poco el concepto y la fuerza que debe tener la ciencia abierta en las instituciones, en la política, porque estamos entendiendo ciencia abierta solamente tal vez como acceso abierto, ¿no? Estamos entendiendo ciencia abierta tal vez solamente como uno de los elementos, ¿no? Y es, 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 es válido en el sentido, bueno, es un, es una parte de, de la propia ciencia abierta, pero bueno, hay que también tener presente que ciencia abierta engloba, pues, pues todos estos elementos, que la propia declaración de la UNESCO también nos los, nos los hace ver y saber, y bueno, este es el sentido o la intención de, de crear estos laboratorios, ¿no? Y el día de ayer primero iniciamos con, con este imaginar del laboratorio de ciencia abierta. No sé, Virginia, perdón. Sí, rescatar también, si estuviera, viendo las experiencias magistrales, tanto la DEBA como la de hoy, que justamente la propuesta de esta mesa, ¿no?, de co-creación es afianzar esta idea, ¿no?, de ciencia abierta como proceso y como política pública. O sea, realmente poner el, el, el énfasis allí, ¿no?, a cómo repensar y reflexionar acerca de una política de ciencia abierta, desde nuestras instituciones, como una política pública, con el interés público, y justamente con un mapeo de actores amplio, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, el pensar un laboratorio justamente tiene que ver con que muchas veces no sabemos por dónde pensar en nuestras instituciones, en relación a, bueno, cómo estamos, en ocasiones estamos, o investigadores, o proyectos fragmentados, o solos y solas en las instituciones, y bueno, el poder iniciar tal vez con una metodología como un laboratorio, es un incentivo, o es una primera, un primer paso, ¿no?, como para empezar a crear o diseñar en nuestras universidades algún mecanismo participativo, ¿eh?, para empezar a conocernos, a reconocernos, para empezar a buscar también en nuestras ciudades, donde esté nuestra universidad, quiénes están haciendo ciencia abierta, quiénes están haciendo ciencia ciudadana, ¿no? Y además, como comentaba Martín, y como también surgió ayer en las charlas, y aquí en este Jambor, es una ciencia abierta más allá de un producto abierto, sino que justamente tiene que ver con este interés público que despierta la ciencia abierta en distintas temáticas, ¿no? Entonces, también, eso es lo interesante de pensarlo a partir de un laboratorio de innovación, ¿no? Como una de las propuestas posibles, ¿no? Ustedes saben muy bien que los laboratorios de innovación son muy diversos, por lo tanto, esa es la idea, ¿no?, de cómo pensar en una universidad este tipo de laboratorios. Es un poco el resumen, ¿no, Martín? También, tanto de la mesa como de lo que fuimos viendo también en el Congreso. Sí, Virginia, justamente esto que comentas, ¿no? Está, pues, lluvia un tanto de ideas, y de hecho, pues, invitamos a que si en la reflexión de el transcurso del día de ayer al día de hoy, es decir, con lo visto en el resto de las conferencias o de las mesas de trabajo, o simplemente cuando ya nos retiramos a descansar y entre lo que nos da sueño y no nos da sueño nos dormimos, pensaron en algo más que quisieran aportar a este imaginario de lo que debería ser un laboratorio como herramienta como herramienta de creación para una política pública de ciencia abierta en nuestras instituciones, pues, los invitamos, las invitamos a colocar, pues, algún sticker más o alguna idea más en esta diapositiva, o abrir el micrófono también y escucharles si tienen una reflexión más amplia o nueva en torno a este imaginario de un laboratorio como instrumento y como herramienta de creación o de co-creación de una política pública o institucional de ciencia abierta. No sé si alguien de quien nos esté acompañando el día de hoy quiera compartir su reflexión en torno a ello. Tal vez si alguien se anima, si estuvo ayer, hacer justamente un resumen de todo esto que estamos viendo, de todas estas ideas que están allí, que está compartiendo en la pantalla Martín, alguno que se anime como a iniciar, a romper el hielo, para recordarles a los demás, ¿no?, para poder seguir en el trabajo que nos toca hoy. Bueno, por aquí nos manda saludos, Ecuador, Tania, Leonor, bienvenida, Leonor. Y bueno, en lo que toman un poquito de valor para participar activamente, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva que estuvimos trabajando en el Jamboard, en donde, pues si recuerdan, teníamos estos dos momentos de trabajo, en donde uno era la política de co-creación y el otro era el aspecto de priorizar y identificar las áreas de acción, ¿no? Y en estos momentos, pues identificaban las infraestructuras, las dimensiones, que era importante saber en qué dimensiones estaría actuando o desarrollándose el laboratorio, ¿no? Tenemos las propias dimensiones de la UNESCO, estas cuatro dimensiones con sus subdimensiones, que por ahí recordamos el esquemita. Y también era importante tener presente las dimensiones propias de la universidad, ¿no? O sea, las dimensiones abarcan los intereses propios de la universidad, es decir, el camino que está siguiendo nuestra universidad en sus planes de desarrollo institucional, su política de desarrollo institucional. Y también dentro de las dimensiones entran elementos como son las posibilidades y capacidades de nuestra institución, porque no podemos pensar, desgraciadamente, y esto es así, si es una realidad en tal vez ciertas estrategias o ciertas dinámicas o ciertas acciones o ciertos caminos de la ciencia abierta, cuando en nuestra institución no ha llegado tal vez a un grado de madurez o de poder llegar a implementar estas dinámicas de la ciencia abierta, ¿no? Entonces, sí hay que partir de un punto, pues, muy realista y también valorar lo que podemos llegar a tener en nuestras instituciones y que tal vez no ha tenido ese valor, ¿no? Pongo como ejemplo tal vez las tesis, ponencias, congresos que nuestra institución genera, genera, pero que tal vez en este momento no han sufrido, por ejemplo, pues, una digitalización, la puesta en un repositorio, no están en una política de acceso y de ciencia abierta, etc., ¿no? O acciones que suceden, por ejemplo, en las prácticas de servicio social o prácticas profesionales de nuestra institución que están muy vinculadas a ciencias ciudadanas y que no han sido documentadas o gestionadas y que, bueno, sería también un elemento de valor de recuperar o estas prácticas de vinculación, ayer alguien lo comentaba, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero mencionaba la vinculación que existe en universidades, sector social, empresarial, ciudadanía y que también, bueno, pues, pueden traducirse en prácticas de ciencia abierta, ciencia ciudadana, extensión de la ciencia, etc., ¿no? Sí, y también rescatar nuevamente el valor de, hoy lo se plasmaba también en las conferencias, el valor de comenzar por lo micro, ¿no? Estas pequeñas intervenciones justamente que ayer también surgían, ¿no? ¿Cómo empezar a valorar tal vez una política de ciencia abierta, no a nivel nacional, sino empezar por nuestros propios o centros de investigación o proyectos o en nuestras propias universidades, ¿no? Entonces, también rescatar eso, la posibilidad de que cuando nosotros estamos hablando de la localización de, por ejemplo, las recomendaciones de UNESCO, la podemos también empezar a situar en nuestros espacios cotidianos, ¿no? No tenemos que, tal vez, esperar que exista una ley para ejercer ese mecanismo o esa potestad que tenemos para empezar a pensar en nuestros territorios cómo situar la ciencia abierta, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestra región, ¿no? Creo que eso también es importante cuando empecemos a pensar en el problema, digamos, que tenemos como para co-crear una política pública de ciencia abierta, ¿no? Siempre pensar también en la posibilidad de lo local para empezar a trabajar la ciencia abierta. Y, sumado a esto que comentas, Virginia, y también, pues, tal vez, repensar si ya estamos haciendo justamente esta ciencia abierta, ¿no? También lo comentaba Carolina y Pablo y con este proyecto que tienen ellos de otra ciencia abierta ya se está haciendo en América Latina y se viene haciendo, ¿no? Y tal vez nuestras prácticas ya representan una acción o una estrategia de ciencia abierta y simplemente lo que ha pasado es que no la hemos puesto en ese tamiz o en ese, o no le hemos puesto ese vestido o esa ropa o esos atributos de la ciencia abierta y, bueno, pues, ahora que tenemos un instrumento que casi todos coincidimos es adecuado lo que nos están marcando las directrices y alineamientos de la UNESCO que nos da, pues, ciertos parámetros para justamente identificar, decir, ah, esto yo lo estoy haciendo en mis prácticas, en mis proyectos, etcétera, desde hace mucho tiempo, ah, pues, esto es un atributo de ciencia abierta palomita, ¿no? Entonces, reconocer también en nuestras, hasta ahora, prácticas docentes, académicas, cívicas, ciudadanas, etcétera, si ya hay elementos propios de la ciencia abierta que reconocer y valorar y ahora sí decir, ah, pues, lo vengo haciendo, lo venimos haciendo y es esto, ¿no? Sí, y además, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar tal vez en identificar alguna problemática, ¿no? Pero rescatando esa palabrita del reconocer, ¿no? Tan interesante. Ayer también surgió, y justamente muchas veces sucede que en lo local estamos ya haciendo ciencia abierta, pero necesitamos empezar a reconocer al otro o a la otra persona o a la otra organización que está al lado nuestro haciéndolo también, ¿no? Entonces, también eso es lo importante de esta palabra del reconocimiento, ¿no? También resignificar lo que significa justamente, valga la redundancia, el reconocimiento, ¿no? No solamente el reconocimiento de la participación, sino que hay otras personas que también lo están ya llevando a cabo. Vale, y bueno, si alguien tuviera alguna reflexión respecto a estos comentarios, pues, adelante, tanto por el chat como abriendo el micrófono. ¿Alguien quisiera compartir algo al respecto? Yo quiero. Adelante, Priscila, te escuchamos. Perdón, perdón, ¿alguien habló primero que yo o no? ¿Está bien? Priscila, está bien, adelante. Está muy bien. Vale, vale. Pues bien. Yo estoy de acuerdo con esta cuestión de reconocer las prácticas y también las personas que se involucran en estas prácticas, y creo que esto se hace muchísimo por la sensibilización, o sea, le va a llevar el conocimiento sobre lo que sea la ciencia abierta para la gente, porque muchas veces hablamos sobre los conceptos y esto es una contradicción, ¿sí? Y la ciencia abierta es práctica, ¿sí? Los pilares son prácticas. Y bien, pues, por sermos investigadores, muchas veces hacemos nuestras investigaciones, nos atenemos a los conceptos y mucho poco a las prácticas. Entonces, creo que este Congreso, como también los planes de acción, los compromisos por la parte del gobierno abierto y otras iniciativas, son esenciales para que nosotros, como que investigamos, también llegamos más cerca de las prácticas y también nos preparemos o hacemos la relación entre práctica y teoría, porque muchas veces se camina distantes, lejos. Entonces, creo que esto no es el propósito de la ciencia abierta. Entonces, bien, este taller, como otros talleres que están ocurriendo en el mismo tiempo, creo que nos hace pensar sobre la parte práctica de hacer con que la ciencia abierta realmente se desarrolle y llegue a la sociedad y se traspasen los muros de la universidad, de los institutos de investigación. Entonces, bien, este es mi comentario en relación a lo que ustedes han dicho en este momento. Gracias, Priscila, muy valioso. Y bueno, de hecho, pues tú misma, creo, si no mal recuerdo, presentaste hoy y es justamente eso, ¿no? Reconocer y compartir las prácticas que están realizando desde tu país, desde tu institución. Y bueno, por ahí, ¿alguien más querías? No sé si era Luis Adolfo o alguien más. Adelante, Luis. Sí, muchas gracias, Martín. No, coincido totalmente con Priscila, ¿no? Que la cuestión es esta práctica que ya un poco lo decimos ayer también en esta sesión y en la conferencia magistral, ¿no? O sea, en estas microacciones, microprácticas que tenemos que hacer o que es ideal, pues llevar la teoría a la acción y que hay un diálogo real. Y ayer un poco compartirles que justo en este ámbito de darle en la acción, que justo con los colegas que tenemos personalmente incidencia en términos de posgrado, maestrías y doctorados, pues ya tuvimos una reunión justo para pedirles el plan de gestión de datos de tu tesis, ¿no? Tuvo que haber una sesión previa porque evidentemente no estaban como muy en la tono, pero fue como listo, o sea, miren, va de esto, va para esto, ¿no? O sea, ya tenía como un plan muy concreto y les cayó de sorpresa en un momento, pero también es cierto que después como que les hizo sentido, ¿no? Y fue a partir justo de esto que decía Priscila, a partir de la acción muy concreta, ¿no? Entonces, pues ellos van a entregar un plan de gestión de datos en esta semana hasta de aquí a lunes, con sus bemoles, pues, ¿no? O sea, con todo lo que puede implicar. Puede ser muy escueto, etcétera. Pero es como también meterlo en esos discursos también, ¿no? En la acción. Sí, Luis, y si me permites aquí un comentario muy bibliotecario, es a lo mejor ahí, bueno, celebro la intención, pues, y meterle como, pues, ahora sí que acción a esto, pero tal vez ahí faltó un paso previo, ¿no? Y nosotros desde Biblioteca siempre somos como muy persistentes en esto, ¿no? Faltó el paso de sensibilización, ¿no? Tal vez y de alfabetización, tal vez, de estos alumnos de posgrado, en el tema de decirles, hablarles de la ciencia abierta, lo que implica, los beneficios, los pros, los contras, luego pasar al tema específico de la apertura de datos y de los planes de datos, ¿qué conlleva, qué no conlleva, qué beneficios y qué no beneficios tienen justamente, pues, previo a una sensibilización, previo a mostrarles tal vez algunos ejemplos muy claros y prácticos de qué se ha logrado hacer con temas de gestión de datos y con un plan de manejo de datos en la investigación para que, bueno, pues, justamente no sufrían tal vez ese baldazo de agua fría, ¿no? O esa como exigencia, ¿no? Me suena que tal vez en un principio lo entendieron como una exigencia más del doctorado, de los requisitos, tal vez en estar todavía en ese proceso de digestión, pero bueno, yo los invitaría a lo mejor sumarle una sensibilización también, ¿no? Sí, ¿no? Vos a Priscila también. Sí, Luis. Sí, no, no, muy de acuerdo. Más bien aquí apliqué la fórmula de los abuelos, ¿no? Dispara, después pregunta. Y después curarlos de empacho. Bueno, Luis, ahí nos apuntamos a darles ese taller de sensibilización. Adelante, Priscila, te escuchamos. Ah, te digo un comentario muy, muy bueno, Luis, tu experiencia. Lo que quiero compartir con vosotros es que en Brasil también yo actúo como directora de formación política y profesional en la Federación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecarios Científicos de Información, de la información e instituciones, que es la FEBAB. Entonces, nosotros en inicio de este año ofrecemos a la comunidad bibliotecaria y también a la gente interesada que tiene interés un curso de gestión de datos científicos. Y entonces fue un éxito este curso con la investigadora y bibliotecaria también, Elizabeth Montero. Y bien, ¿por qué esto? Porque está al encuentro del encuentro de lo que dije Martín sobre la sensibilización. O sea, si nosotros pedimos un plan de gestión de datos, es muy importante esta cuestión de la sensibilización. Ah, paralelo a esto, junto con esto, por actuar en un programa de posgrado en gestión de la información, en este programa de posgrado se pide también un plan de gestión de datos para los estudiantes. Entonces, bien, creo que es posible hacer acciones conjuntas y que las personas que están involucradas en estas acciones también pueden reconocer, porque así las acciones no se quedan solas, isoladas, y pueden se complementar. Entonces, este es un ejemplo de Brasil que nosotros estamos intentando caminar conjuntamente, tanto en el ámbito de la bibliotecología contra la ciencia de la información y la ciencia en general también. Un breve comentario a lo que decía justamente Priscila, ¿no? La importancia de este proceso de ciencia abierta respecto a los datos de investigación, ¿no? Que muchas veces creo que también la ciencia abierta puede servir para crear estrategias de comunicación de los repositorios hacia la ciudadanía, ¿no? Porque si no, seguimos justamente siendo endógenos a la ciencia, a la academia, y estos datos de investigación o estos repositorios de datos de investigación también tienen que ser útiles para otras organizaciones o actores o mismos gobiernos que pueden rescatar y reutilizar esos datos de investigación, ¿no? Ahí también creo que sería sumamente interesante y tal vez las cuestiones de los embajadores de ciencia abierta que surgían ayer y demás, empezar a enlazar estas necesidades, ¿no? Entre muchas veces habrán escuchado, o por lo menos aquí sucede en la ciudad, que bueno, existe el repositorio de datos de investigación, pero no hay comunicación tal vez con los portales de datos abiertos de gobierno, entonces es como interesante también empezar a enlazar esas necesidades o intereses, ¿no? Que no quede solamente nuevamente en un espacio cerrado, ¿no? Esos datos de investigación, sino que también sean reutilizados, eso es un esfuerzo extra también que hay que pensar a pensar. No sé si también lo comparten o si tienen alguna experiencia respecto a eso. Y bueno, mientras comentan, bueno, sería justo esto también de ocupar espacios, ¿no? O sea, esta vinculación de la que menciona Virginia y estos enlaces, pues a lo que nos llevaría es justo a ocupar espacios o esta vinculación con otras instancias, otros proyectos, otros colectivos, etcétera, ¿no? Y no sé, Virginia, pasamos a la siguiente diapositiva, que era el mapeo de actores, para luego ya ir a la última y ponernos al trabajo duro. Y bueno, pues, hemos mencionado, ya han mencionado ustedes en estas capas, en cuanto al mapeo de actores, la figura de embajadores, ¿no? Identificar en nuestra propia comunidad quiénes son, pues, los partícipes, que yo creo que sería uno de los actores, es decir, quiénes están ya en modo activado o activo en torno a la ciencia abierta o en algunos de los contextos o elementos de la ciencia abierta. Luego yo creo que habría otra figura, ¿no? Quiénes están como queriendo escuchar, ¿no? Al menos alguien que ya está abierto a escuchar sobre el tema de ciencia abierta, ya es ganancia, ¿no? Porque es muy difícil actuar y con, pues, oídos y cabezas cerradas, ¿no? O sea, entonces ya lograr identificar escuchas o intereses creo que es valioso y esos sin lugar a dudas son otros actores que habría que poderlos localizar, arropar, y bueno, yo creo que de ahí saldrían de estos, por momentos, escuchas, luego actores, ¿no? Y unos terceros, pues, estarían sí aquellos negados, ¿no? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Hay negaciones por desconocimiento, la mayoría de ellas, ¿no? Y hay otros, bueno, un poco, pues, también por convicción, ¿no? O sea, sí hay detractores de la ciencia abierta, aunque parezca que no, sí los hay, y pues tienen sus argumentos válidos en ese sentido para ellos de que, bueno, pues, la ciencia no tendría que abrirse para todos ni con un sentido de compartir, etcétera, ¿no? Entonces, pues, tendríamos, digamos, esos como elementos en cuanto a actuación, pero también ya en figuras institucionales, pues, no sé, habría, ya Virginia por ahí nos está poniendo algunos, ¿no? Este, las academias, los institutos de investigación, los centros de investigación, las bibliotecas, y no sé, yo creo que nos estamos olvidando también de alguien muy importante, que los tomadores de decisiones, ¿no? Que justamente a veces no son ni investigadores, ni bibliotecarios, o en algún momento llegaron a hacerlo, pero a veces se olvida, ¿no? Como que el puesto o el traje de funcionario, de directivo, me hace olvidarme de todo mi pasado y asumo otra, bueno, igual les compete, ¿no? Asumí otras responsabilidades, pero ojalá que si algún investigador llega a ser vice-rector o rector o un puesto de estos directivos, no se olvidara justamente de lo que vivió, de lo que pasó. Sí, y acá justo recordé, porque Priscila compartió una wiki, en la capa 3, en los aliados externos, qué interesante sería también pensar en otras organizaciones que también tienen los mismos valores de la ciencia abierta, tal, si bien no se autoproclaman como, digamos, trabajadores, entre comillas, de la ciencia abierta, pero bueno, tenemos a todo el ecosistema wikimedia, tenemos a todos los movimientos de periodismo de datos, de datos abiertos, de rendición de cuentas, y toda esta trama, ¿no?, entre el arte y la tecnología, que también está haciendo mucho por esta cuestión de cambiar de ciertos paradigmas de la ciencia, hay muchos ejemplos en ese sentido. Entonces, bueno, este mapeo de actores, imaginarnos ampliamente, o sea, si quieren ahí sumar nombres propios, o tal vez algún otro tipo de actor o colectiva que les llame la atención, como para también convocarlos, me parece que es el momento, ¿no?, como para ahí colocarlos. Y si no, pasamos a la cuarta, sí. Y de hecho, también, por ejemplo, hemos visto que se han sumado incluso colectivos o temas que incluso a veces no se nos relacionan con ciencia abierta, ¿no?, y quiero poner o traer al tema, por ejemplo, colectivos de diversidad sexual o de género, activismo, este, también en términos de feminismo, que han visto en temas de ciencia abierta y de apertura, espacios justamente para colocar también sus temáticas y sus problemáticas, ¿no?, también temas de defensa del territorio, de recursos naturales, de expropiación de minería. ¿Por qué? Bueno, porque justo también en la temática de ciencia abierta, estos temas, pues, ven un campo de acción también y de visualización de las problemáticas, ¿no? Entonces, tampoco, no pensemos en excluir de entrada alguna propuesta que llegue y ni se quiera insertar en el movimiento de ciencia abierta, ¿no? Sí, también rescatar que cuando nosotros vemos, o queramos replicar un laboratorio de este estilo en nuestras universidades, tal vez lo pensemos desde alguna temática en particular, o sea, podemos empezar a trabajarlo, tal vez, desde las migraciones, desde el feminismo, desde las cuestiones ambientales, desde los ODS, por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional de Rosario, estamos trabajando con Naciones Unidas por el ODS, digamos, de ambiente, los ODS, algunos específicos, ¿no? El 13. Entonces, bueno, empezar a ver si temáticamente nos confiere algún, como algún territorio fértil para empezar a pensar justamente en la ciencia abierta, ¿no? Algunas temáticas tal vez son más proactivas que otras, o en nuestras ciudades hay más activismo, organizaciones trabajando en esos temas, que necesitan o ya están haciendo ciencia ciudadana y ciencia abierta, y los podemos empezar a, bueno, a llevar también a este territorio, ¿no? Hay distintas tácticas como para justamente activar y experimentar la ciencia abierta, así que, bueno, la cuestión es tomar la delantera, tomar la partida para hacerlo. Sí, como bien comentado, ¿no? Buscar estos terrenos fértiles, ¿no? Porque, digo, ir a sembrar o implementar ciencia abierta en un terreno agreste o sin agua o muy hostil, pues puede ser, va a ser más complicado, ¿no? Que buscar un terreno fértil o un ambiente amigable o a favor, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que igual tocará, ¿no? Tocará a veces también, pues, andar por terrenos demasiados agrestes y, bueno, tocará hacer más trabajo, ¿no? Sobre todo para estos personajes o estos embajadores que también por ahí Priscila nos compartió un documento. Ahorita no lo pude abrir, pero creo que es un documento. No sé, Priscila, ¿nos quieres compartir este documento de comentarios? Si tú ya tuviste la oportunidad, adelante. Sí, comento, comento. En Brasil tendremos algunos investigadores que son expertos en la parte de ciencia abierta. Y entonces, bien, desde el año pasado nos reunimos un tiempo para elaborar una nueva taxonomía. Y creo, creo yo, que algunas personas de este congreso estaban en este grupo de trabajo, si me acuerdo bien. Entonces, durante este proceso de la taxonomía, nosotros también decidimos escribir sobre las personas que son una especie de embajadores de la ciencia abierta. En Brasil llamamos, en portugués, llamamos de los evangelistas. Pero no me acuerdo si esta palabra en español es evangelista también. ¿Es? Tiene otra connotación, tiene una connotación más hacia la religión, los evangelistas. Es esto mismo, es esto mismo. Entonces, es lo mismo de portugués. Entonces, llamamos de evangelistas y los aconsejo a hacer la lectura, pues está interesante la manera que asocia esta cuestión del evangelismo religioso con la cuestión de las personas que defienden, que están emocionadas por la ciencia abierta, que quieren muchísimo que la ciencia abierta se desarrolle. Entonces, creo que es una buena lectura. Y bien, en mi opinión, está muy cerca a un concepto o definición de estos embajadores de la ciencia abierta. Es esto. Sí, sí, promotores también es muy utilizado. Exacto, exacto. Hablamos un poquito sobre esto, pero es un artículo más, digamos que, informal. Esta fue la intención. Y creemos que más adelante iremos a escribir de una manera más científica. Pero, bien, volviendo a lo que dije antes sobre esta cuestión de la ciencia abierta ser práctica. Creo que es muy importante que, al mismo tiempo que desarrollamos investigaciones, con todo criterio y metodología científica, es importante también dejar más sencillo para llegar a la gente en general. Entonces, estar más cercano de la gente, ¿no? Y entonces, creo que es esto, es necesario los dos caminos. De llevar a la academia y también se trae de la academia. Es un gran desafío, pero es muy necesario cuando se trata de la ciencia abierta, en mi opinión. Sí, empezar a sensibilizar en las no resistencias y en que, en realidad, podemos ser parte, aliadas en esta promoción de la ciencia abierta. ¿Querés, Martín, que pasemos a la cuarta? Sí, Virginia. Yo creo que ya es momento de ponernos a trabajar en ello. ¿Quieres, no sé, tú, Virginia, explicar los puntos? Sí, bueno, tal vez. No, como todas las pequeñas dinámicas que fuimos compartiendo en esta mesa, son parte o quieren justamente ser parte de estas pequeñas modalidades del experimentar en un laboratorio de innovación de la ciencia abierta, en donde tiene el anclaje o es central la cuestión de la experimentación o la práctica, como comentaba también Priscila. Entonces, en ese sentido, una vez que nosotros aquí también empecemos a indagar o centralizar en cuál es el problema, muchas veces, cuando tenemos mal definido, y eso pasa en todos lados, no solamente en los laboratorios, cuando tenemos mal definido el problema, no llegamos a buen puerto, ni siquiera el proceso está bien encarado, orientado. Entonces, la primera propuesta de empezar a esgrimir cómo poder pensar un laboratorio de co-creación de políticas públicas, de ciencia abierta, es, bueno, cuál es el principal problema con el que nos enfrentamos, o problemas, por qué eso nos motiva, a partir de ese problema, en utilizar un laboratorio, es decir, un espacio laboratorio, en nuestra universidad, cuáles serían los objetivos que tendríamos en el diseño o en la creación de este tipo de laboratorios, y o en este uso de políticas de co-creación, es decir, que comprometemos a todas las partes en esta política, y si recuerdan, qué recomendaciones de ciencia abierta del UNESCO estamos pensando o considerando cuando estamos identificando ese problema. Y luego, al final, si nos queda tiempo, pero me parece que también es lo más importante, es cuáles propuestas podríamos llegar a empezar a pensar de forma colectiva. Lo que nos salga en estos momentos puede ser algo chiquitito, como la cuestión de sensibilización, que no es chiquitito justamente, pero algo micro, para después empezar a pensar en hitos mucho más generales. Eso es un poco el recorrido, tal vez empezar por el problema. Podemos empezar o a través de, primero conversándolo, para ir desagregando los problemas que cada uno evidencie, y después poner en común o tratar de priorizar cuál sería para esta mesa, o para todos aquellos que estemos aquí reunidos, el problema que queremos empezar a trabajar. A mí me gustaría empezar con el tema del problema y abordándolo desde un punto de vista tal cual ha sido el laboratorio, en el sentido de que el laboratorio debería de servir en una primera instancia para desmitificar y aclarar todo lo concerniente al tema de ciencia abierta, o sea, quitar todos esos temores que hay sobre la ciencia abierta, y el laboratorio debería sí o sí ayudarnos a eso, a diseñar una estrategia en que la institución vea la ciencia abierta como algo natural, que de hecho en las universidades debería de ser, y hay un montón de declaraciones también de la UNESCO sobre la función de la universidad, de la educación, de hecho hay también declaraciones de la UNESCO en función de qué debería de buscar la ciencia para la humanidad, ¿no? La ciencia en general, no sé, declaraciones de los setentas en donde se hablaba pues que la ciencia debe de servir a la humanidad con fines pacíficos de desarrollo, etcétera, ¿no? Y eso parece que se ha olvidado justo con los modelos actuales de llevar la ciencia, de publicación de la ciencia, de mercantilización de la ciencia, y entonces todo lo que conlleva la ciencia abierta en estos momentos incluso resulta ser hasta una especie de amenaza, ¿no? Para la institución, para la academia, para la actual academia que tenemos, ¿no? O sea, ataca incluso pues ciertos, no quisiera llamarlos valores, porque no los considero valores actuales lo que algunas academias defienden, pero sí las academias, los investigadores se sienten atacados por un lado, pero también pues temerosos, ¿no? Es como, no sé, en la época del oscurantismo, ¿no? O sea, algo nuevo que llega y alguien que viene hablando, pregonando sobre esto, y dicen pues esto es cosa del demonio, ¿no? Es una cosa oscura, es algo que no, ¿no? Entonces creo que ese sí debería ser un punto de partida en los laboratorios, ¿no? Por ahí... Sí. No, y agregaría un pequeño comentario, y Diego está levantando la mano, me parece que lo... No parece, creo, digo, hablo en plural porque lo vimos entre todas las jornadas del Congreso, el por qué mi universidad, mi institución, mi centro, mi espacio, nuestro espacio, por qué es importante empezar a practicar la ciencia abierta, ¿no? ¿Cuál, por qué deberíamos, no? ¿Qué nos trae de beneficioso a la ciencia abierta? Eso creo que también está desdibujado, ¿no? Diego. Sí, 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 y damos la voz a... Perdón, era este... Diego. Diego, adelante. Sí, Diego. Sí, te escuchamos, Diego. ¿Puedes abrir el micro? Adelante. Listo, muchísimas gracias, Virginia Martín. Bueno, ahí el caso nuestro, yo hablo de Ecuador, ahí ponía el comentario de la falta de conocimiento, yo quise suavizarlo al comentario de Martín, que fue esto del oscurantismo, que me pareció más acertado, pero la aplicación que nosotros tenemos, o la limitación posible que podríamos ver nosotros, es que como no se dimensiona, ¿cuál sería la utilidad? Ahí está como amenaza de, pero es que nos va a tocar reestructurar toda nuestra planificación, nos va a tocar capacitar, tecnificar otra vez a la gente, qué necesidades adicionales, o sea, que fuese una cuestión de novedad del momento. Y algo similar nos pasó cuando tuvimos que implementar los ODS, en toda nuestra planificación, entonces hubo una resistencia muy fuerte hasta que ya comenzaron a ver las ventajas, y particularmente en mi caso, que es en la escuela de vivir, todavía no todas las instituciones dimensionan la facilidad o el beneficio que sería de que haya la ciencia abierta justo en política pública, porque se entiende que la política, o hay algunos espacios aquí, que se entiende que la política pública es una cuestión de escritorio, de los técnicos, de las instituciones, que son los únicos que lo pueden manejar, y no debería vincularse prácticamente a nadie más. Entonces, ese es un poco el enfoque que quería dar en ese comentario que puse. Gracias, compañero. Sí, muy, muy acertado esto, ¿no? O sea, esta necesidad de poder dimensionar utilidades y beneficios, yo agregaría tanto locales y globales, ¿no? Y la pandemia y el COVID pareciera que nos iba a dar esa pauta de entender cuáles eran los beneficios de la ciencia abierta con abrir la investigación, acelerar el proceso de revisión por pares, abrir el proceso de revisión por pares, el valor de los servidores o de los repositorios preprint, etcétera, el que las editoriales permitieran consultar bases de datos de manera gratuita, que se digitalizaran y subieran libros académicos a la Internet Archive. Entonces, pareciera que eso estaba abriendo, ¿no? Y nos estaba haciendo entender los beneficios de la ciencia abierta, de la educación abierta, del acceso abierto, pero, ¿no? Ya pasamos dos años de pandemia, estamos volviendo a, unos decían que era la nueva normalidad o etcétera, pues es la vieja, ¿no? Volvimos a lo mismo, ¿no? Se volvieron a cerrar los accesos, hay demandas a quien digitalizó, volvimos a los viejos modelos académicos, etcétera. Entonces, totalmente de acuerdo con el comentario. Y si me permiten, antes, Virginia, de tu participación, voy a leer algo que viene en la declaración de la UNESCO, que creo que es importante, que es en los principales objetivos y ámbitos de acción de la recomendación, que creo que nos va a servir de marco para desarrollar estos puntos, ¿no? Promover una definición común de la ciencia abierta, de los beneficios y desafíos que conlleva, y de los diversos medios, y acceder a ella, ¿no? O sea, eso sí o sí es importante hacerlo en la institución, ¿no? Crear un entorno normativo propicio para la ciencia abierta, hablando de nuestra institución, invertir en infraestructuras y servicios de ciencia abierta, invertir en recursos humanos, formación, educación, alfabetización digital y desarrollo de capacidades para la ciencia abierta, fomentar una cultura de la ciencia abierta, y armonizar los incentivos en favor de la ciencia abierta, promover enfoques innovadores para la ciencia abierta en las diferentes etapas del proceso científico, y por último, promover la cooperación internacional y multipartita en el contexto de la ciencia abierta, y con ir hacia reducir la brecha digital, tecnológica y de conocimiento, ¿no? Digamos, esos son los objetivos que persiguen las recomendaciones de la UNESCO, yo creo que podemos también tomarlos como marco para nuestros laboratorios, ¿no? ¿Qué debería de buscar estos laboratorios al interior de las instituciones? Sí, justamente allí en la motivación podría ser, como lo que comentabas, es una de las dimensiones de la recomendación de la UNESCO de rescatar ciertas otras o otras modalidades más creativas para trabajar la ciencia abierta, y por el otro lado, ¿qué piensan ustedes que cambiaría, o por qué sería beneficioso como objetivo pensar que esta política de ciencia abierta en nuestros territorios sea de forma co-creada? Es decir, que no salga de una sola área de nuestra universidad, o de una agencia, un centro, bueno, dependiendo de cada universidad, sino que se convoque a todos aquellos interesados o interesadas, ¿no? De la universidad, pero también de actores externos a la universidad, para co-crear esa política pública. ¿Ustedes piensan que esto es un... ¿Qué clase de desafíos nos trae? ¿Por qué deberíamos hacerlo de esta forma y no de forma cerrada? Si sería de forma cerrada, ¿iría en contra entonces de estas recomendaciones de ciencia abierta del UNESCO? ¿Qué les parece a ustedes? Digo como para empezar también a pensar en las propuestas, o por qué pensar en la co-creación de una política de ciencia abierta. ¿Qué les parece? ¿Qué nos ofrecería de distinto, de innovador, esta co-creación, digamos? Ramón. Sí, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, sí. Sí, Ramón. Adelante, se me escucha. Desde la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Bueno, yo escribí en el chat, muchísimas gracias por la exposición. Yo creo que sí, que es un tema súper importante. Y yo siento, como comparto el criterio que se ha expresado acerca de la necesidad de sensibilizar, acerca de la necesidad de fomentar una cultura sobre este tema. Y esta pregunta última que está formulando Virginia me parece muy importante también. Yo creo que resultaría muy difícil poder avanzar en esta meta, en este anhelo, en este desafío, si no se va produciendo primero alianzas internas dentro de la universidad, si no se va fomentando esa cultura del compartir enfoques que tienen que ver con la participación activa de diferentes actores en el proceso de construcción del conocimiento científico. Pensando, evidentemente, que esos actores no solo deben ser destinatarios de la actividad, del proceso de producción de ciencia, sino partícipes fundamentales del proceso. Entonces, lamentablemente, hoy tenemos, digamos, rasgos, no quiero ser absoluto, pero tenemos rasgos de mucha, yo diría, lo digo con claridad, de mercantilización de los procesos de la educación superior que están atravesados por elementos en el proceso de evaluación institucional, en el proceso de evaluación de la propia ciencia en particular y sus resultados institucionales. Entonces, hay una fuerte cultura que tiene que ver con estos aspectos, en mi criterio, muy burocratizados y insuficientemente vistos, planteados como realmente lo está planteando la UNESCO. O sea, la ciencia tiene un sentido y es servir, es servir al desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Martín, con lo que ha planteado Virginia, de sensibilizar y también de que este proceso sea de coproducción, de co-creación, de formación de alianzas al interno de nuestras universidades como un perdaño inicial para poder avanzar en este anhelo. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Muy importante esto que mencionas, ¿no? Vincular esto a la esencia propia de las instituciones públicas, ¿no? De las universidades públicas en donde, pues, creo que todos coincidimos en nuestras distintas regiones. En muchos casos se ha olvidado esta esencia de las universidades y de las instituciones públicas que son, pues, democratizar y hacer público y social el conocimiento, la educación, la cultura, las artes, que también son funciones y atribuciones de las universidades. Y, pues, en muchos casos las universidades empiezan a responder a otros intereses, tal vez algunos dictados por órdenes económicos, también políticos, y nos estamos olvidando justamente, pues, de esa función pública y social de nuestras universidades, de nuestras instituciones. Y, bueno, pues, la ciencia abierta tiene como objetivo y como fin esto, ¿no? O sea, un beneficio público y social del conocimiento. Gracias. Ahí fuimos anotando, ¿no? Sí. Sí, sí, Virginia. No, no, que fuimos anotando y tal vez, bueno, nos faltaría como llegar también a qué acciones concretas y prácticas podríamos llevar a cabo en un laboratorio de estas características, ¿no? ¿Qué nos ofrece como espacio un laboratorio de ciencia abierta para la co-creación de una política o de una propuesta en nuestra universidad? Allí, donde está, en lo rosadito, ¿no? Y también después, en el espacio azul, tal vez plasmar lo que venían comentando, ¿no? Estas distintas propuestas que cada uno trae en su territorio, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar a iniciar este recorrido, esta ruta de co-creación? ¿Cuáles son las acciones concretas que necesitaríamos llevar a cabo? Sí, yo creo que ahí piensen ustedes en que tienen ya el laboratorio en su institución y cuáles son, no sé, las dos, tres primeras propuestas o fórmulas que llegarían a, o experimentos a realizar en este laboratorio, ¿no? Y bueno, adelante, Luis. Sí, muy breve, un poco lo que comentaba ahí en uno de los post-its es justo que, o sea, creo que algo que hemos visto es que, por ejemplo, como secuenciar las actividades como A, B y C, así como en esa lógica, muchas veces nos encontramos que cada quien tiene ritmos distintos. El ritmo de la ciudadanía, el ritmo de la propia burocracia, el ritmo de los investigadores, etcétera, ¿no? Entonces, son ritmos distintos. Y algo que nos hemos visto es en la necesidad es como de implementar y abrir distintos frentes al mismo tiempo, ¿no? O sea, como armar comisiones, digámoslo así, una encargada de ver la parte burocrática, por ejemplo, ¿no? Y que es muy importante que se tenga un espacio físico, geográfico, ubicado, y un espacio virtual, ¿no? O sea, que vayan de la mano, pues, ¿no? Porque también es colocar como tener un punto, un lugar de transmisión prácticamente, ¿no? Y al mismo tiempo ir colocando las comisiones, una que se vaya dedicando, por ejemplo, a hacer gestión hacia afuera, otra más hacia adentro, otra internacional, otra viendo los acuerdos específicos con sector público, sector privado, con otras universidades, otra que se dedica como a la evangelización, ¿no? ¿No? Como embajadores, embajadoras. Entonces, como, creo que es, o sea, como algo que hemos visto es la importancia del trabajar colectivamente, ¿sí? Tratando de ubicar distintos actores clave también, que también es otro elemento, pero es todo al mismo tiempo y en coordinación, ¿no? Porque si no, si nos esperamos a los tiempos de las universidades, más allá de la voluntad, pues, llevan sus propios ritmos, ¿no? Y hay oficios y hay ventanillas que tocar o puertas que tocar y eso toma su tiempo. Pero creo que son como dos cuestiones que pueden parecer como la formal y la informal, digamoslo así, ¿no? Este, por ahí como ese espacio. Gracias, Adolfo. Bueno, este, no sé si alguien más quiere compartir su visión, su experiencia, esto que comentamos, ¿no? O sea, ¿cuáles serían estas propuestas con las que ustedes llegarían a este laboratorio imaginario en su institución? ¿Qué, con qué les gustaría, este, prototipar? ¿Con qué les gustaría, este, imaginar la implementación o el desarrollo de una política pública hacia la ciencia abierta en su institución? Por ahí, por ejemplo, empezamos con el tema. Hemos mencionado mucho el tema de la alfabetización de las nuevas generaciones, ¿no? Regimos a colación el tema de los posgrados, ¿no? Que tal vez con ellos sería implementar en la currícula o en la formación de los posgrados ya de cajón el tema de la ciencia abierta, ¿no? Es decir, tal vez que cada posgrado tuviera una materia tal cual, ¿no? Este, apertura de datos, este, acceso abierto, investigación abierta, etcétera, ¿no? De hecho, pues, hubo y hay, bueno, todavía, cursos MOOCs que se crearon justamente para formar en temas de ciencia abierta. Hubo uno, pues, muy concurrido, el MOOC sobre ciencia abierta de John Tenant, este, hace un par de años. Lamentablemente, John sufrió un accidente y falleció. Y, bueno, un poco su propuesta y este boom que traía John Tenant con esto de formar masivamente a la comunidad en ciencia abierta, este, pues, cayó un poco, pero, bueno, esas iniciativas iban hacia eso, ¿no? Entonces, por ahí, si gustan ir sumando sus propuestas, no importa lo más descabelladas que sean, a veces son las mejores, este, propuestas, ¿no? Adelante, Ramón, y no sé si Luis tiene todavía otra opinión, pero vamos a darle la voz a Ramón. Bueno, yo así me estoy imaginando que el proceso se inició en nuestra universidad y, de pronto, digamos, primero me estoy imaginando como que el tema llegue a un consejo universitario de investigación, al consejo de investigación de la universidad como un tema de agenda para debatir, para reaccionar. Me parece ese un punto importante porque en esos consejos universitarios de investigación, pues, están, digamos, los directores de los centros de investigación y personalidades del mundo científico de las universidades que compartir esto ya en ese nivel, pues, es un punto importante para después poder generar las alianzas. También me estoy imaginando, en ese proceso, me estoy imaginando que esto entre, como se ha dicho, al posgrado, que entra al posgrado, al instituto de posgrado de la universidad, que se convierta en un tema de debate entre los coordinadores, las coordinadoras de los programas de maestría, de doctorado de las universidades, y que desde esta... Perdimos audio. Sí, cortó. Estaba tratando de ver si era yo o era Ramón. Ramón, te perdimos un poco. No sé si tú nos escuches, pero perdimos tu audio. Entonces, en lo que te volvemos a escuchar, damos la voz a Priscila. O si nos puedes escribir por el chat, Ramón, también se vale. Pero ahorita perdimos tu audio, Ramón, y damos la voz a Priscila. Adelante, Priscila. Vale. No sé si está en otro punto. Estaba escribiendo esto. Pero, bien, cuando se... Déjame ver, colocar las opciones, mesas temáticas. Bien, lo que me llegó en mente fue la cuestión de crear comunidades de práctica. Lo que quiero decir. Es decir, crear una comunidad que puede salir de las bibliotecas o también de las rectorías. No lo sé. Pero una comunidad que va agregando personas que de alguna manera estén involucradas en la ciencia abierta. ¿Por qué, de hecho, digo esto? Porque, bien, la parte de la política, directrices, de todo esto, es muy esencial. Pero también es esencial que la gente tenga la sensación de estar más cercana de lo que está siendo desarrollado. Entonces, creo que una comunidad de práctica es algo un poco más sencillo, pero va a abarcar toda esta cuestión de pensar políticas que sean pertinentes y al paso que también lleva estas políticas y todas estas regulamentaciones para la gente. Entonces, creo que, bien, esa comunidad de práctica puede ser presencial, de manera online. Pues, un ejemplo de esto es este congreso. Está todo de manera online y lo que el comité organizador ha hecho es una comunidad muy grande que la gente va se reconociendo. Entonces, me llegó en mente esta cuestión, ¿por qué no hacer esto en nuestra región, ciudad, universidad? Es posible. Y no es tan difícil así. Exacto. También poder pensar en otras áreas, ¿no? Más allá del investigador o la investigadora. ¿Qué sucede en las áreas de extensión, en las áreas de vinculación? Allí podemos empezar a pensar que cuando se den las convocatorias o los llamados a proyectos de extensión en nuestras propias universidades, tal vez empezar a incidir también en esas áreas como para que en los llamados o las convocatorias también se haga una pequeña mención a, como, entre comillas, premiar aquellos proyectos que tengan procesos de ciencia abierta, ¿no? Podría ser una pequeña mención como para abarcar otras áreas de nuestras universidades. Y es algo también pequeñito. Empezar por allí, cómo incentivar, no sé, proyectos de extensión con estas características. Con recursos educativos abiertos, con otras infraestructuras abiertas, software abiertos, ¿no? Porque siempre, tal vez, queda de forma tácita, pero no viene mal en esta actividad, tal vez, proponer que se explicite la propuesta de esta convocatoria, ¿no? También es como otro espacio para poder incidir. Sí, esta idea es muy interesante y bilínea. Hay una profesora en la Universidad Federal de Santa Catarina que tiene un proyecto de extensión muy, muy cercano a esta idea, que es la cuestión de relacionar las necesidades de la comunidad en general, general de la ciencia y también la comunidad, sociedad civil, digamos así, con los profesionales que ofrezcan servicios que puedan satisfacer estas necesidades. Entonces, bien, ella está ahí, está empezando este proyecto de extensión, pero creo que es muy, muy cercano a esta idea y es una práctica que en un año o dos se hará muy fuerte, pues, pues, hay poco esta relación entre las necesidades que se tiene en la comunidad y los profesionales. Adicionando, adicionando a esto, creo también que es necesario, caminando para un punto más específico, que los cursos, los grados de bibliotecología, por ejemplo, y también pienso que los programas de posgrado en ciencia o ciencias de la información, tengo una formación, además de disciplinas sobre ciencia abierta, una formación más práctica para la gente que va a trabajar con las plataformas, con las infraestructuras de ciencia abierta. Pues, esto es una necesidad muy, muy presente, principalmente en el ámbito de institutos de investigación. Hay poca gente con estas competencias, digamos así. Entonces, esto es muy necesario y es algo también que estamos hablando mucho en términos de escribir artículos y trabajo sobre esto, pero también tener acciones más efectivas de cómo estos cursos de grado y posgrado pueden trabajar las competencias de los profesionales. Gracias, Priscila. Sumamente interesante. Y recuerdo, me hiciste acordar, bueno, la semana pasada estuvimos en el Congreso de Humanidades Digitales aquí de Argentina, había también participantes de tu centro, y tal vez justamente es clave empezar también a sensibilizar en algunas áreas específicas, como ciencias de la información, informática, software, a que pongan en práctica estos valores de la ciencia abierta, porque después, cuando empiezan a participar también en otros proyectos interdisciplinarios, es mucho más fácil esa alianza entre disciplinas. Bueno, pues creo que por ahí ya tenemos varias propuestas, no sé Virginia, ya nos quedan cerca de 15 minutos para el cierre. Voy al PAD para ver las preguntas que nos planteó Francisco, y que habría que responder. Sí, las preguntas y las ideas a fuerza que tal vez yo empecé a registrar, lo que comentaban aquí Priscila y demás, empezar, ves, ahí está ciencia abierta como práctica de experimentación, incorporar prácticas como los planes de acción provenientes de gobierno abierto, promover el diálogo real con ciudadanía, tal vez rescatar algunas de las cuestiones que surgieron recién, como ideas fuerzas, y las preguntas que se le hará al panel, tal como comentas vos. Sí, gracias. Aquí les estamos presentando en el PAD un par de lineamientos que nos dieron para la presentación de los resultados de la mesa de co-creación, y justamente son estos dos puntos, el A y el B, algunas ideas fuerzas que rescataríamos de la creación de los laboratorios y los procesos de co-creación, porque son importantes. Ya Virginia aquí nos comparte estas tres, si alguien considera oportuno sumar más adelante. Y también nos pidieron elaborar un par de preguntas que nosotros podamos lanzar a la audiencia que se sume a la presentación de los trabajos de las tres mesas de co-creación, es decir, ¿qué preguntaríamos nosotros a partir de la experiencia y los intercambios que tuvimos estos dos días a la audiencia? O sea, ¿qué preguntas nos quedan a nosotros de cierta manera en el tintero? O nos gustaría escuchar otras perspectivas también de quienes se sumen a conocer los trabajos y resultados de la mesa. O estas preguntas también incluso las podemos lanzar o pensar desde, si estamos ya en el laboratorio, ¿qué pregunta le lanzaríamos a quienes queramos que participen en el laboratorio o queramos que se sumen al laboratorio, no? Ramón, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, bueno, a mí me motivaría muchísimo escuchar una respuesta a la interrogante. ¿Cómo poder avanzar en esta idea de ciencia abierta ante los obstáculos que tenemos relacionados con, por ejemplo, los procesos de evaluación institucional, los criterios de calidad en los procesos de evaluación de las instituciones educativas, específicamente respecto a la ciencia, respecto al quehacer científico? Para mí, esa es una pregunta, porque yo veo ahí una gran contradicción entre lo que queremos promover en términos de ciencia abierta y lo que nos piden como requisito formal para que podamos obtener una buena evaluación, una evaluación de excelencia en el rubro de investigación científica. Gracias. Sí, no, a ti Ramón, creo que es la pregunta del millón y es la pregunta que está presente en todos los foros, no? Y que bueno, vale la pena volverla a lanzar, este, y yo creo que ir sumando respuestas, no? Este, entre las respuestas que yo he escuchado a esta pregunta, pues, parte justamente de lo que hemos comentado, no? Con los procesos de sensibilización, de tratar de poner en la misma balanza ya de la evaluación los temas de ciencia abierta, es decir, que publicaciones en acceso abierto se reconozcan, que el valor de la edición universitaria se reconozca, que el modelo de acceso abierto diamante a través de repositorios se reconozca. Y bueno, esos son mecanismos que aportan un poco a responder esta pregunta tan, tan pertinente que es que por un lado nos piden abrir, pero por otro lado nos evalúan en cuestiones cerradas, no? O sea, factores de impacto, etc, etc, no? Pero con todo gusto Ramón, ahí la ponemos a consideración de todos. Bueno, pues, creo que por acá en el chat alguien más, este, ok, Priscila nos está compartiendo lo del proyecto de Patricia Neuber, gracias Priscila, y bueno, ahorita quien, quien quiera consultar el enlace, ahí está la información de lo que nos ha comentado Priscila. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, perdón, bien. No, no, no escuché bien quién, pero adelante, abre el micrófono y... Ok, no creo que, que no. Y bueno, eh, Virginia ya ha colocado más, eh, eh, ideas fuerza, eh, situar las políticas de ciencia abierta a, eh, bueno, nuestras ciudades, universidades, es decir, localizarlas o, o focalizarlas, este... Eh, laboratorios de ciencia abierta como espacios que permitan alianzas, participación abierta, recomendación de la UNESCO, sensibilización sobre qué es la ciencia, eh, eh, abierta, un diálogo real con la, con la ciudadanía. Y déjenme ver aquí en el chat, aunque nos están motivando, nos están, eh, compartiendo desde la, eh, cuestión del, del, de la plataforma, que, bueno, hay la charla magistral finales en un ratito más, y ahí está el, el enlace. ¿Alguna otra idea fuerza? Eh, bueno, fuimos recolectando, documentando, que de, de hecho, es algo importante dentro de los laboratorios de innovación, eh, este rol de la, del registro, de la documentación, ¿no? Eh, y, digamos, como, como aporte también a, 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 a esta, a esta participación y, a, en, colectiva, ¿no? Por eso el registro de todo lo que estuvimos charlando allí como ideas fuerzas. Pero queda alguna, tal vez, que nos hayamos olvidado y que ustedes piensen que sería como prioritaria, además de, eh, la cuestión de, de la participación, el diálogo, algo específico, tal vez. Eh, por acá, Priscila. ¿Alguien preguntás algo? Sí. Priscila, voy a leer lo que nos comparte en el chat. Otra pregunta podría ser, ¿cómo superar los obstáculos para la implementación de directrices? Directrices y métricas de evaluación que impulsan las prácticas de ciencia abierta? Está vinculado a, a lo que ya nos comentaban, pero podemos complementar la pregunta con, con esto que, que Priscila nos, nos comparte, superar. Esto es, eh, allá, ahí se quedó como cercana, no, cercana a la primera pregunta, pero creo que es más específica en la cuestión de las métricas que no tocamos tanto. Y es muy esencial porque la gente, eh, hace todos, todos, todos los proyectos, proyectos e investigaciones, pero si no son evaluados por esto, no, no tiene sentido en su labor. Entonces, creo que es necesario también una, un cambio en la manera que se evalúa estos proyectos y estas acciones. Gracias, Priscila, sí, lo, lo complementamos ahí. Y bueno, eh, alguna otra idea más de, de fuerza que, eh, que podamos agregar a lo, a lo que ya ha, eh, documentado aquí Virginia. Bueno, habíamos hablado tal vez, eh, Virginia, eh, lo de esta evangelización o esta, este, promoción, tal vez, ¿no? Que, 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 que creo que en función del, del ambiente, en algunos ambientes será evangelización, en otros ambientes será, eh, promoción, en otros ambientes tal vez será, eh, un poco recordando Aaron Stuart, eh, guerrilla, ¿no? O sea, esta, o sea, esta guerrilla por el acceso abierto que convocaba Aaron Stuart, este, sobre, pues también habrá quienes tengan que entrarle más a un tema de lucha en su institución para implementar la ciencia abierta, ¿no? Entonces, este, embajadores, impulsores, de acuerdo, ¿no? Eh, ahí lo agregamos, lo que decía Priscila, pero me, me resulta, no sé, va, la duda, sobre, justamente, para llegar a esos embajadores, y estos impulsores, o evangelizar, eh, una posible instancia primaria podría ser, ¿cómo hacemos para llegar? O, o para saber quiénes están haciendo, eh, 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 ciencia abierta en nuestra ciudad, en nuestra universidad, ¿no? Allí, tal vez, el, el tema del mapeo, el tema de, no, de, no, de convocatorias. Sí, ¿no? Porque si no, nos quedamos siempre lo mismo, ¿no? Lo mismo sospechosos de siempre, sí. No, como que, y se necesita ese espacio, ¿no? O sea, es como salir a, a gritar, a vocear, somos nosotros, o hay esto, vengan y reúnenos. ¿No? Porque puede haber, como bien comentas, o sea, sujetos, individuos, comunidades, colectivos que estén trabajando, pero no han encontrado a otros iguales, ¿no? Entonces, eh, como bien comentaban, hay que generar esos espacios para encontrarnos con otros iguales, ¿no? O con otros que están interesados, ya sean espacios físicos o virtuales, ¿no? Y, bueno, aquí Ramón, eh, nos, nos comenta, la cualidad comunitaria de la ciencia es clave para el desarrollo, generar un tipo de vínculo humano, es necesario, claro, que supere el elitismo científico y centre lo colaborativo en términos de trabajos profesionales, comunidad. De acuerdo. De acuerdo. Ya está registrado, Ramón. Lo que tengo a, a, a hablar, no lo sé si está en algún punto, pero voy a hablar. Es que, bien, tendremos que reunir a la gente que trabaja con ciencia abierta, pero si la gente no, no, no conoce nuestro trabajo, no tiene cómo se acercar a nosotros. Entonces, bien, tal vez sea necesario un trabajo de, de aprendizaje sobre la divulgación o difusión científica, eh, en Brasil hay una expresión, no lo sé si ustedes conocen, que es cacarejar, ¿no? A gente tiene que cacarejar, no lo sé, desde que los, de las galinas, pollos hacen de, de gritar, no lo sé si. Es cacarear, eh, eh, la acción es como decir que estás haciendo es como gritarlo, cacarear. Esto, esto, cacarear, perfecto, esto. Entonces, porque muchas veces nosotros esperamos, esperamos que la gente procure, que la gente venga, pero hablamos poco sobre lo que hacemos. Hablamos poquísimo y tendremos que hablar, hablar en espacios formales, en espacios de, de eventos científicos, pero también en eventos técnicos, en eventos que están, además de, 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 de nuestro, de nuestro área, porque si no, la gente no, no va a conocer lo que hacemos. Entonces, es necesario, eh, estar en espacios, espacios diferentes y andarnos, aprendemos a hablar de manera sencilla, que llegue a la gente. Gracias, Priscila, pues, cacareemos lo, lo que está sucediendo en este congreso. Y por acá, William, ya casi en el cierre, porque tenemos que irnos a la conferencia magistral, nos pregunta, ¿qué sabemos de la ciencia ancestral que no está en la academia, no? Pues, si todos estos saberes ancestrales que no son documentados en, en, en la academia, que en algunos casos hay interés por, por el estudio y la documentación de estos saberes, y en otros casos también hay interés por la documentación en un sentido de, de, de preservación, ¿no? Entonces, también habría que considerar dentro de la ciencia abierta, pues, todos los saberes, y siempre y cuando también haya una, pues, un, una aceptación y un permiso de que también estos saberes se, se difundan, ¿no? Porque también hay un tema ahí delicado con, con, con las comunidades ancestrales o indígenas en que, pues, ellos realmente no tienen interés mucho, y debe ser respetado en que estos saberes o conocimientos tengan una difusión más allá de su entorno, de su contexto, de su cosmovisión, ¿no? Y eso debe ser respetado, ¿no? Sí, hay un apartado, si se quiere, el pero, por el tema de, de, de algo que también estamos discutiendo en, en el tema también de patrimonio, y otra, y la conservación, sobre la cuestión de las, la gobernanza de esos datos, es una palabra un poco extraña, difícil, pero bueno, ¿de quiénes son esos datos que nosotros estamos recolectando o que como investigadores estamos, bueno, obteniendo de estos otros saberes, ¿no? Ahí hay que cambiar un poco la, o virar ese sistema de gobernanza de los datos científicos. Claro, y bueno, pues, creo que el tiempo nos ha comido, no quiero extendernos más porque tenemos que ir a participar en la, en la conferencia magistral, y bueno, pues, quiero tener tiempo para despedirnos, agradecerles su, su participación, toda la experiencia, comentarios que, que nos han compartido, y bueno, que hemos compartido en esta, esta mesa de, de cooperación, sin ustedes esto, pues, no hubiera sido posible. Virginia y yo, más adelante, en un ratito más, trataremos de integrar el, el documento final, y bueno, estaremos presentando simplemente como voceros de los que ustedes han externado y compartido aquí en, en los resultados de la mesa de, 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 de co-creación. Esperamos verlos también, este, por ahí, para que se sumen en la discusión. Por ahí, esto va a ser, bueno, ahorita tenemos en horario Ecuador, la conferencia magistral, después viene, eh, ah, no, perdón, a ver, yo me estoy equivocando, ahorita tenemos un receso, es así, tenemos un, un receso de aproximadamente una hora, que es donde estaremos trabajando más bien, Virginia y yo, viene después la conferencia magistral, y ya por último, eh, la presentación de las, de los resultados de la mesa. Que va a estar por YouTube, por el canal que, de YouTube, ahí comentaban las chicas. Ah, ok, perfecto, pues ahí está el, 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 el enlace, por ahí ya lo han estado, este, compartiendo. Y bueno, pues tenemos por ahí, pues nuestros datos de contacto, justamente para seguir haciendo comunidad, seguir cacareando, pues lo que está sucediendo, seguir vinculándonos. Y pues, este, nada, agradecerles, este, el interés de haber participado y compartido en, en, en esta mesa. Y bueno, Virginia, este, eh, un saludo, un placer, y a seguir haciendo, que me parece que por ahí va la cuestión, ¿no? Muchas gracias. Gracias, pues agradecemos, y bueno, pues nos despedimos, Virginia, ahorita te busco por otro canal para terminar esto. Y bueno, eh, a los organizadores, muchas gracias, y bueno, este, eh, Samantha, eh, pues terminamos con, con la sesión. Y bueno, gracias. Chao, chao, nos vemos. Gracias a ustedes, chao. Hasta luego, bye, bye. Hasta luego.